Espere muy pronto por aquí por VN Bastero Noticias. ¿Cuál es la República Dominicana que queremos? No tenemos seguridad, no tenemos trabajo, no tenemos educación, la comida está bien cara, la electricidad no hay quien la aguante, la inseguridad ciudadana no hay quien la aguante, el campo no tiene ayuda, falta agua, la justicia no está funcionando, la policía está causando demasiado problema, la misma gente, los mismos funcionarios en los puestos públicos, los acuerdos secretos para dejar todo como estaba sin ningún reparo a la sociedad. Se están cogiendo préstamos, se están haciendo leyes que limitan los derechos de ciudadanos, se están haciendo cosas que ni en la época de Trujillo se hubieran visto. Todo esto debe ser analizado en cuál es la República Dominicana que queremos. Nosotros estamos trabajando, recibiendo informaciones de todo el país para ver cómo hacemos un gran despertar en la sociedad dominicana para que los jóvenes se integren a la política, para quitar los financiamientos a los partidos, porque esos más de 21 millones de pesos al mes se están gastando y hay que preguntarse cuál es la esencia de los partidos políticos, si todos casi son iguales, unos se tapan, otros se tapan con otra cosa y la situación está difícil en la República Dominicana. Por eso, los que estamos despiertos, tenemos que preguntarnos. ¿Este es el país que queremos? ¿Aquí podemos vivir? ¿Por qué la gente se está yendo por la Vuelta por México? Que aunque no es una alternativa, porque cuando vienen los que vienen a pasar trabajo, la gente está desesperada. No hay servicio de salud, no hay una seguridad social digna, el sistema educativo está colapsado, la gente tiene problemas mentales por la situación que atraviesa el país. Nosotros tenemos que preguntar ¿qué usted ofrece como político? ¿Qué usted ofrece a la sociedad? ¿Usted se compromete a cumplir con las cosas? Porque cuando están en el poder dicen una cosa, cuando están en campaña dicen una cosa y cuando están en el poder hacen otra. Nosotros tenemos que abaratar la participación política. Porque ya una gente con idea no puede llegar a ser político porque se necesitan millones de pesos para poder participar en la política. Hemos cambiado la política de participación, de idea, de proyecto, de defensa a la democracia a una política de dame lo mío. Si usted no tiene para dar el sign, el romo, el pasaje, nadie participa en política. Y nosotros queremos cambiar esa situación. Queremos decirle a los jóvenes que hay que defender la política, que hay que crear conciencia para que la gente no venda su voto, que hay que crear conciencia en la sociedad para que la gente sepa distinguir cuáles son sus verdaderos representantes. porque es lamentable que llegan gente que dan vergüenza que tengan en el Congreso, que no sabe diferenciar los poderes del Estado, que se convierten en pacto mima del poder ejecutivo. Y es por eso que el país anda mal. Al andar mal el país, anda mal la sociedad. La gente está violenta, la gente que no se puede dialogar, el tránsito es un desastre. Todo está por arreglar. Necesitamos conseguir el gran vengador, el que le cobre a estos políticos toda la diablura que han hecho, el que le cobre a los políticos toda la sinvergüenza que han hecho. Y que junto sociedad civil, jóvenes, diseñemos la República Dominicana que queremos. Una República Dominicana sin impunidad, una República Dominicana con justicia, una República Dominicana sin fideicomiso. Y si hay que tenerlo, que los pobres participen en el proyecto. Porque eso es discriminatorio. solamente los ricos tienen oportunidad de acceder a los fideicomisos. Y eso no es bueno. La sociedad está descontenta. Debemos proteger los ancianos, los jóvenes, las mujeres embarazadas, las mujeres que no tienen esposo. Debemos hacer un diseño de un país decente donde el que la haga tenga que pagarla. donde el régimen de consecuencias sea verdaderamente legal. Que se respeten los derechos humanos. Que haga un sistema de migración justo y humano. Que no haga un desorden como hay ahora. Queremos un país distinto y tanto usted como yo lo vamos a construir. Necesitamos integrar la diápora que ha sido engañada. Que aporta los recursos y no hay un programa de vivienda para ellos para retirarse. No hay seguridad para ellos. Se le quitó la ley que podía llevar su carro y todo ha sido un desastre. Solamente vienen a buscar los votos y necesitamos cambiar esta conducta. Te invito a ti a visitar a BN Batero Noticias en YouTube y ayúdame a seguir poniendo mi idea. Ayúdame a construir una sociedad diferente. Ayúdame a ser el defensor de lo pobre. Comparte sígueme en YouTube a través de BN Batero Noticias y te va a mantener informado de lo que pasa en la República Dominicana. Bendiciones.